En mi oficio de periodista me ha tocado dar cobertura a eventos maravillosos y eventos trascendentales, tristes, como es la guerra en Ucrania. Yo estoy aquí de corresponsal también para la cadena TVB Network. En un viaje que hice a Polonia, a la frontera con Ucrania, te conocí. Y después de conocerte, Andrés, te contacté para otro evento trascendental que fue una noticia muy dura para España, que fue la erupción del volcán de La Palma. Yo estaba en Madrid, tú estabas aquí, y tus fotografías recorrieron el mundo. Y en este viaje a Tenerife, para grabar mi programa Es Goy, cómo no contactarte y darte un abrazo en persona, de verdad. ¿Cómo estás, Goy? ¿Qué tal? Y de verdad agradecerte por todo ese trabajo que has venido realizando. Además, me pasaste imágenes del volcán para que yo también pudiese compartir con nuestra audiencia lo que estaba sucediendo aquí. Y estar en Tenerife, en donde además hay un volcán, no es un volcán, el tercero más grande del mundo, que está dormido. Oye, a mí me genera mucha inquietud. Quiero que seas tú, Andrés, que nos cuentes cómo es vivir en esta isla y cómo ha sido ese recorrido tuyo fotográfico. Vale, bueno, primero déjame darte las gracias. Ya, agradezco tu interés hacia mí. A ver, vivir aquí es un lujo, ya lo están viendo ustedes, ¿no? Es un privilegio vivir en Canarias, en Tenerife. Y en ese sentido, pues estoy muy contento. Yo soy de Venezuela, llego aquí 23 años ya. Entonces, a ver, te digo, vivir aquí es un privilegio y yo trabajo en el fotoperiodismo. Yo soy fotoperiodista, trabajo para, yo diría, el medio de comunicación más grande de Tenerife. ¿Qué pasa? Que si es verdad que para mi trabajo, te das cuenta que esto es súper tranquilito, súper pequeño. Entonces, tiene cosas buenas y tiene cosas que no son tan buenas para mi trabajo, ¿no? Siempre estamos enganchados, y tú lo sabes, a los sucesos. Como periodista yo entiendo que tú lo entiendes. Entonces, el Volcán de la Palma, digamos que fue como un nicho de noticias súper importante para nosotros, pero, claro, no deja de ser una desgracia, ¿no? Y al final yo a veces con mis compañeros, y me bromean, la gente que está un poco fuera de la profesión, y me dicen, oye, es que ustedes están enganchados a todo lo que sucede malo en el mundo. Al final parece que todo lo malo es bueno para ti, ¿no? Y en parte es cierto, ¿no? Entonces, el Volcán de la Palma, digamos, que fue un punto súper grande en la historia de Canarias, para nosotros fue positivo porque nos generó un montón de trabajo y se generó un montón de sinergia y contactos a todos los niveles que existen, pero no dejó de ser una desgracia que, bueno, a día de hoy todavía se sigue sufriendo sus consecuencias, ¿no? Y en este mundo periodístico, Andrés, ¿cómo llegaste? A ver, siendo venezolano, tienes muchísimos años aquí, pero ¿dónde nació esa inquietud, esa curiosidad, esa pasión por ver las cosas a través de tus lentes? De tus lentes, porque viene bastante pesado el hombre, además. Vengo de trabajar y ahora seguiré trabajando después de la entrevistita, ¿no? La inquietud de esto del fotoperiodismo, la verdad que es curioso porque mi familia en general, en mi familia, no hay nadie que se dedique a esto. Entonces, yo creo que me surgió un poco de lo enganchado que estoy a todo lo que tiene a ver con la estética, la imagen. Siempre me ha encantado. Y yo antes, realmente, mi trabajo era diseñador gráfico, trabajaba en una imprenta haciendo todo tipo de campañas publicitarias, de vinos y tal y cual. Y por alguna u otra razón, tuve que dejar de hacer ese trabajo que me mantenía sentado demasiadas horas. Una de las escapatorias que vi, para no abandonar del todo ese nexo con la imagen, fue la fotografía. O sea, le hice fotos a todo lo que sea, árboles, flores, atardeceres, ranas, perros. Hasta que un día recuerdo perfectamente estar en una plaza muy cerca de aquí, se llama Plaza del Príncipe, y recuerdo ver a un indigente. Y recuerdo ver un poco cómo estaba acostado, estaba justo, si no recuerdo mal, cerca de un cajero bancario. Y fue como algo que tu cabeza te hace el click y dices, oye, mira, qué curioso, ¿no? Un banco con todo lo que representa, una persona sin hogar. Bueno, hice la fotografía y recuerdo sentir, cuando luego vi la foto en mi ordenador, que tenía un sentido distinto a todo lo demás que había hecho. Atardeceres, pájaros, flores y tal, ¿no? Y yo creo que desde ahí me enganché y se me metió ese bichito dentro de, con tu fotografía, con el arte, puedes generar contenido y puedes generar un mensaje que en algún punto, en algún momento, a alguien, tal vez, le cambie la cabeza como me cambió a mí, ¿no? Y así empezó. Y así empezó. Y desde ese momento, pues, al par de años ya estaba trabajando para una agencia internacional y luego he seguido hasta aquí que trabajo, pues, con medios de comunicación y todo esto. Danos aquí esa listica de cuáles son los medios en los que has trabajado que han sido muy grandes. A ver, he colaborado con Associated Press, que es como un medio muy top, 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 con la gente francesa de prensa, que es AFP, con agencias inglesas, con Anadolu, que es la agencia del Estado en Turquía, con medios españoles, pues, por haber trabajado en agencias, pues, he podido publicar en todas las cabeceras de España, no sé, todo lo que se puede hacer y todos los que puedo, ¿no? Yo creo que, si tengo que resaltar algunos, son las agencias internacionales, ¿no? Tal vez AP, AFP, Anadolu, son agencias muy potentes en los que, pues, trabajar para ellos es un privilegio, un placer. Totalmente. Y es por eso que esta ventana es una ventana de buenas noticias, de historias positivas, porque entendemos cómo está el mundo hoy día. Y conocerte a ti es conocer también parte del mundo, Andrés, porque eres inmigrante, tienes esa curiosidad y esa necesidad de contarle al mundo desde tu perspectiva cómo estamos también como seres humanos y eso es muy potente, ¿no? Y además que estás aquí en un día precioso, en Tenerife, contándonos un poco de tu vida, ¿qué significa para ti esta isla, este momento que estás viviendo? Sí, esto que comentas es importante, me refiero, pero para mí es importante porque una, digamos, una de las coberturas, uno de los dramas que tenemos más cercanos es lo de la emigración, ¿vale? Miles de personas que escapan desde África, escapan de conflictos, escapan del hambre, escapan de vivir en unas condiciones deplorables, intentan buscar una vida nueva, ¿no? Una nueva vida. Y eso genera, pues, en la sociedad, en España, aquí en Canarias, pues, una especie de fricción que muchas veces no es positiva, ¿vale? Y yo como inmigrante, lo que acabas de decir, pues, les comprendo perfectamente, porque yo hice exactamente lo mismo, yo les decía a la gente, les explicaba, ¿no? Que es difícil no empatizar, o yo, como inmigrante, no empatizar con las personas que intentan buscar una nueva vida aquí en Canarias, en España, en Europa, ¿no? Porque yo hice exactamente igual, o sea, mi familia hizo exactamente lo mismo, fue salir de un sitio en el que vivías en una serie de condiciones, meternos en un avión y venir, ¿no? Entonces, pues, yo creo que eso, de alguna forma, a nosotros, los que somos migrantes, nos genera una sensibilidad que tal vez otras personas no tienen, los que siempre han vivido en su sitio y tal, ¿no? Y no han tenido que huir o escapar de según qué condiciones. Entonces, pues, no sé, en ese sentido me siento rico de vivencias y tal vez con un poquito más de materia para desarrollar otros trabajos, ¿no? Relacionados con eso. A mí me pasó eso mismo en el conflicto de Ucrania, estando en la frontera entre Polonia y Ucrania. Uno dice, ¿qué relación puedo tener yo? Una venezolana, venezolanísima, en España, pero en la frontera con unas mujeres con sus hijos, abuelas, que están escapando de una guerra y la conexión fue total. Los puntos de encuentro que tenemos son muchísimo más de lo que uno cree y un conflicto pega adentro. ¿Cómo internalizas esos momentos que ha significado para ti, por ejemplo, haber dado cobertura o darle seguimiento a un conflicto tan contundente como una guerra? Sí. Tiene dos vertientes. Una es la profesional y otra es la humana, ¿no? Digamos, como profesional, que es a lo que me dedico a la fotografía, al fotoperiodismo, pues la connotación es, vamos a verlo de esa forma positiva, ¿no? O sea, me permite desarrollar todo esto que llevo aprendiendo durante X años y que sigo aprendiendo, que nunca dejamos aprender, en el terreno pues generar material, ¿no? y intentar con ese material remover alguna conciencia en algún sitio, ¿no? Pero luego está la humana, es lo que tú decías, o sea, al final te conectas de una forma, ¿vale? Que Ucrania tal vez no tiene que ver mucho las razones por las que tal vez yo emigré hacia España, ¿no? Pero sí tiene que ver porque la acción es la misma, o sea, es que, quieras o no es, abandono mi sitio en el que he estado siempre, en el que he generado pues una vida, unos sueños, unas ilusiones por huir de algo, Es algo pueden ser las bombas, como es Ucrania, o puede ser pues una situación económica o, en fin, hambrunas, conflictos, ¿no? Entonces, creo que de forma humana hoy, sinceramente, a pesar de que, en fin, algunas personas lo han pasado peor que otras, creo que nos enriquece, ¿sabes? Y creo que nos genera una cierta empatía hacia la sociedad, hacia los problemas que mucha gente no tiene y yo me siento, a pesar de haberlo pasado como lo pasé en esos años de salir de Venezuela y llegar aquí, que insisto, agradecido muchísimo con Canarias y con toda la gente aquí, que es un amor, a pesar de haber estado en una situación complicada, me siento privilegiado, ¿sabes? De, pues, haber vivido eso y de haberlo superado en algún punto y, no sé, y ser ahora lo que soy y eso me ha formado y me hace el ser humano que soy, ¿sabes? Es Goy es presentado por Pan, el sabor de los buenos momentos, Salus Madrid, una familia que atiende a familias en colaboración con Amigos de Viaje. ¿Cómo fue tu infancia en Venezuela? ¿Dónde estabas? Pues, mira, yo nací en Caracas y me crié en San Antonio de los Altos, luego nos fuimos a Valencia, luego estuvimos por San Cristóbal, pues, súper bien, súper bien, de chamito, yo era muy tranquilo, en general, soy una persona bastante tranquila, pero lo recuerdo, bueno, en fin, no sé, yo me vine aquí a los 18, llegué aquí a Canarias y, no sé, tenía mi grupo de música, mi novia, no sé, yo creo que una infancia muy parecida a la de cualquier chamito en Venezuela, ¿no? y la verdad que no he regresado y tengo muchísimas ganas, ¿sabes? Son veintipico de años, me tengo que animar, me tengo que animar, me da, no sé, siento ahí un montón de sentimientos encontrados que no estoy seguro que debería hacer, porque al final te digo, me he ido a Pakistán, a la frontera afgana, me he ido a Ucrania, me he ido a un montón de sitios, pero a Venezuela no he regresado, o sea que tal vez me animas y regreso, no lo sé, no lo sé. Yo siempre voy a animar a la gente que cruce el puente, porque no importa que nos separe un océano, somos Venezuela, ¿qué tan venezolano tienes en ti? Tengo todas las cosas buenas y malas que tiene un venezolano, o sea, aunque yo para ser venezolano soy poco fiastero, te soy sincero, y no soy muy bailongo, pero sí, sí, soy venezolano y sin duda que, ahora me siento español, pero vamos, no dejaré de ser venezolano jamás. Andrés, hay algo que me encanta de la gente en las islas, voy a generalizar, porque no es solo Tenerife, el canario, es alegre, habla muy parecido a nosotros, nosotros a ellos, o sea, te dicen mi niña, primero mi niña, el señor también, te dice mi niña, ¿qué tal las mujeres? Sí, hay una simpatía, una alegría, y además que tienen grandes razones para estar alegres, como en esos los carnavales, que son famosísimos aquí. Tú has documentado un montón, he visto tu foto en Instagram. Muchos años, yo tengo documentando carnavales, pues, casi desde que llegué aquí, o sea, yo creo que ya dentro de poco se cumplen casi 20 años documentando carnavales, que comparado con otros compañeros es nada, pero bueno, los carnavales en Tenerife son como una bomba atómica, o sea, literal, o sea, en la semana de carnavales es como que el tiempo se detiene un poco y la sociedad en general cambia su modo de vida. O sea, los carnavales es, yo me atrevería a decir que la semana más importante del año en Tenerife es sin duda, o sea, además, digamos, a nivel político y presupuestario es, se invierte muchísimo dinero, esto se ha convertido en una fiesta de interés internacional, pues, desde la Gala de la Reina, los carnavales que, sinceramente, creo que hay que venir y experimentarlo en la carne, en carne propia para entenderlo, o sea, entender que de repente estás tú en la semana de carnavales y vas a subirte al servicio público y te ves a toda la gente disfrazada, pero actuando de forma normal, que es lo curioso, a mí me hace mucha gracia porque es verdad que yo en Venezuela recuerdo ver gente disfrazada, no tanto como aquí, ni de cerca, pero bueno, tú estás disfrazado y estás un poco con la guasa, pero aquí la gente está con la guasa de estar disfrazado cuando está, digamos, metido en la guasa. Si no está metido en la guasa, están serios, hablando de tú a tú, podemos estar hablando de política, y obvio, con una peluca y con los labios pintados y estamos hablando de un tema súper serio y tal y igual. O sea, el tema del disfraz lo tienen súper interiorizado en su cultura, que ya después de 20 años, te digo, todavía me sigo sorprendiendo de ver a la gente disfrazada y de la forma que se disfrazan. Es una fiesta multitudinaria, para la cantidad de gente que hay es súper segura, eso tal vez de las latitudes que nosotros somos a veces flaquea un poco, ¿no? Ese punto. Entonces, la verdad, yo lo más que puedo decir es vengan a Tenerife en carnavales y si son fiesteros y les gusta bailar, o sea, se pueden morir porque es una semana de fiesta, son cuatro días que no para la gente de bailar, de buen rollo, de bromas y está bastante bien. Incluso creo que por alguno de los canales internacionales se puede ver la gala de la reina que yo creo que es como el punto importante dentro de los carnavales, es un tema espectacular en el que salen unas chicas con unos vestidos brutales que cuestan un montón de dinero y hay un montón de tiempo y trabajo detrás, o sea que carnavales de Tenerife, en fin. Andrés, y además, y además no solo los carnavales, sino como uno cuando es periodista tiene acceso a lugares, a momentos únicos. Cierto. ¿Qué has vivido en ese pase VIP? Vamos a decir, porque es verdad, hay momentos, hay solo dentro de la prensa, no, no, el fotógrafo. Sí, sí. A ver, aquí en Tenerife, hablando de mi trabajo diario aquí, pues a ver, todos los famosos que te puedas imaginar que vienen a la isla, los tenemos ahí de tú a tú, ¿sabes? Otra cosa es que a mí, de forma personal, eso me interesa demasiado. A ver, pero todos, todos, cantantes famosos, actores, actrices, eventos, obviamente, eventos políticos, situaciones complejas, incendios, la erupción, donde realmente nadie puede entrar más que nosotros. Entonces, sí, de verdad que tenemos un pase VIP algunas veces, lo que pasa es que también, lo que te decía, siempre todo tiene como dos vertientes, ¿no? Ese pase VIP algunas veces te genera un problema, o sea, a veces es al contrario, a veces es, no, 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 aquí no pasa nadie, la prensa menos, y contra eso tenemos que estar luchando todo el tiempo, ¿no? Contra esa, aquí no llega a ser una censura, pero sí algunas veces contra ese miedo a los periodistas, ¿no? Y es una de nuestras batallas. Eventos deportivos también, todos los eventos deportivos importantes de gran calado, pues ahí estábamos metidos en primera línea, ¿no? Entonces, bueno, está bien, es una profesión en la que no te aburres, es la mejor profesión del mundo, Goy. Yo creo que, mira, yo seguro que no me haré millonario jamás, o sea, jamás voy a tener un Ferrari, jamás voy a tener una casa gigante con una piscina, pero la riqueza interna en la piel, en las vivencias, vamos, no la pagas ni con el salario de un futbolista. Y sí, la historia de este fotógrafo venezolano en Canarias es sinónimo de vocación, transparencia y empatía. Andrés Gutiérrez es una luz en este mundo de la comunicación audiovisual tan exigente y tan cambiante. Con él, confirmé que este oficio de visibilizar historias es uno de los mejores trabajos del mundo. Qué afortunados somos de poder vivir de lo que más nos gusta hacer. Es Goy fue presentado por Pan, el sabor de los buenos momentos, Salus Madrid, familia que atiende a familias, en colaboración con Amigos de Viaje. Amigos de Viaje 2 totalmente Amigos de Viajist Amigos de Viaje 18 casi 5 Gracias.